Evangelio de Jesucristo Lucas capítulo 12 Versículos 13 al 21 El rico insensato Uno de entre la gente le dijo a Jesús Maestro, dile a mi hermano que me dé la parte de la herencia Y Jesús le contestó Amigo, ¿quién me ha puesto sobre ustedes como juez o repartidor? También dijo Cuídense en ustedes de toda avaricia porque la vida no depende del poseer muchas cosas Entonces les contó esta parábola Había un hombre rico cuyas tierras dieron una gran cosecha El rico se puso a pensar ¿Qué haré? No tengo donde guardar mi cosecha Y se dijo Ya sé lo que voy a hacer Derribaré mis graneros y levantaré otros más grandes para guardar en ellos toda mi cosecha y todo lo que tengo Luego me diré Amigo, tienes muchas cosas guardadas para muchos años Descansa, come, bebe, goza de la vida Pero Dios le dijo Necio, esta misma noche perderás la vida Y lo que tienes guardado ¿Para quién será? Así le pasa al hombre que amontona riquezas para sí mismo Pero es pobre delante de Dios Ante la petición de este hombre Jesús confirmó que él no era juez ni repartidor de bienes Mas lo llevó a reflexionar sobre la verdadera riqueza que se obtiene en el reino de los cielos Jesús, quien ve el corazón ve avaricia en el corazón del hombre Se dirige a su pregunta no solo al hombre sino a ellos a la multitud Utiliza la oportunidad para enseñarles del peligro de la avaricia La avaricia es el afán de poseer muchas cosas por el solo placer de atesorarlas sin compartirlas con nadie Jesús lo reprende porque su énfasis en la vida no estaba en las cosas espirituales sino solo en las materiales Muchas personas hoy en día se preocupan más por su vida terrenal que por la espiritual El Señor nos enseña a guardarnos de la avaricia porque nuestras vidas no dependen de los bienes materiales que logremos tener Estos son solo instrumentos necesarios para cubrir las necesidades básicas de todo ser humano Mas no asegura la permanencia de la vida del hombre Para ilustrar mejor el tema Jesús le refirió una parábola que hablaba de un hombre rico cuyos bienes habían crecido tanto que se preguntó ¿Dónde guardar todos los granos que había cosechado? Entonces pensó en derribar sus graneros y edificar mayores y así lo hizo Al final sus bienes se duplicaron que se alegró en gran manera pensando que tenía muchos bienes guardados para toda la vida y que lo único que le esperaba era disfrutarlos pero se equivocó porque esa noche Dios pidió su alma y pasó a una eternidad de condenación ¿Cuántas personas están afanadas en sus trabajos? Estudios y no tienen tiempo de pensar en Dios Creen que todo lo tienen planeado y que su vida está asegurada cuando lo cierto es que al descuidar su alma están cometiendo el peor de los errores El rico en la abundancia de recursos pierde la paz en su alma pero aquel que tiene lo necesario para vivir y obedece a Dios tiene gozo y paz sobre todo tiene gratitud y aprende a depender de Dios Nuestro Padre Celestial es el dueño del oro y de la plata Él suple nuestras necesidades en todo tiempo nos otorga bienes a la medida que sean necesarias con el fin de que el hombre no se pierda en vanidades y avaricias Jesús nos enseña a través de esta parábola que nuestra herencia está en los cielos por cuanto hemos sido llamados hijos de Dios los tesoros en la tierra se pierden por lo que no tienen sentido acumular en abundancia el valor de nuestra vida está en enriquecer nuestros corazones del conocimiento del amor y la sabiduría de Dios para que de esta manera nuestra alma dependa cien por ciento de Dios y en el momento en que Él nos llama a su presencia seamos partícipes de la riqueza que hay en la morada celestial que nos prometió tengamos presente el escrito por el Rey Salomón en el libro de Proverbios el cual nos dice la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella Jesús nos invita a pensar más allá de las metas terrenales y usar lo que tenemos para el reino de Dios fe servicio y obediencia son el camino para ser ricos en Dios oremos conforme el Evangelio de hoy Padre celestial queremos orar delante de ti pedirte que nos ayudes a no estar afanados en este mundo a que nuestro corazón no se vaya tras el lazo que puedan poner las riquezas sobre nuestra vida ese afán por lograr tanto en esta vida es algo que tú no deseas que tenga el corazón de nosotros como creyentes porque al final de nada le vale al hombre ganar el mundo entero si se pierde o pierde su alma ayúdanos Señor en todo momento a poner nuestra mirada en ti a confiar en ti a esperar en ti a amarte a ti y hacer todo en esta vida para honrarte a ti danos la fuerza el valor para sacar adelante a nuestra familia y que no les falte nada a los de nuestra casa pero no permitas que nuestro corazón se vaya tras el amor al dinero y al final vengan males sobre nuestra vida hoy oro y pido que en este santo evangelio mis hermanos puedan reflexionar y ser bendecidos por ti haz que tu bendición nos acompañe durante este día en el nombre del Padre en el nombre del Hijo y por tu Espíritu Santo Amén